El desempleo, la accesibilidad, la deriva medioambiental, la igualdad de género, empleabilidad, inmigración, una dignidad laboral. En los próximos años se prevé que la sociedad envejeza. La vida de la pasar a jubilado. Hay gente joven muy preparada que no encuentra su espacio. El currículum se queda muy estancado y entonces los conocimientos no evolucionan. La denominada Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias obligaba a todas las cajas de ahorros que cumplíamos una serie de características a transformarnos en fundación bancaria. Y eso es lo que hicimos en junio de 2014. BDK ha sido ir adaptándonos a las necesidades sociales de nuestro entorno. Nuestra línea pasa por seguir manteniendo nuestra participación mayoritaria en el banco, en Cuchabán, y seguir adaptándonos en el ámbito de lo social a las nuevas necesidades. La Fundación BBK es algo como muy complejo porque tiene muchas ramas, intenta abarcar y de hecho abarca con muchos aspectos diferentes. En cualquier cosa de impacto social está BBK detrás. Sea para mayores, lo que decías, incluso últimamente ya en emprendimiento. Y cultura. Cultura. Cultura, todos los museos están participados. Pero yo creo que si hay una palabra que engloba un poco todo lo que hacen es social, ¿no? Buscamos un desarrollo territorial con un triple ámbito, que es el social, el económico y también el medioambiental. Y sobre todo teniendo en cuenta a aquellos que más lo necesitan. Buscar sinergias, la colaboración público-privada. Yo creo que BBK ve algo más, que no solo un riesgo. BBK lo que nos ha transmitido de una forma, pero además muy sólida, es financiación y confianza. Y esa es la clave. Buscar una rentabilidad de impacto social. En los últimos años está dando un giro hacia otro tipo de actividades. Podemos poner múltiples ejemplos. Uno de ellos es la formación con el sistema de becas, nuevas inversiones para desarrollar la economía, facilitando la creación de nuevas empresas. Yo conseguí una beca de la BBK y gracias a ello estoy ahora trabajando. Procuramos, lo que pretendemos es llegar al colectivo de personas que se van a jubilar, reflexionar con ellos por un lado, facilitarles el acceso a una página web que hemos generado con la ayuda de BBK. Y que habría que fomentarlo y desarrollarlo mucho más es el factor humano. O sea, que al final es lo que te va a acabar diferenciando en un momento dado. La pasión que se le pueda meter a cualquier proyecto, que me ha parecido importantísimo, y en eso se vinculan yo creo que todos los sectores que decíamos. Es muy importante que sigamos en esa labor y por otra parte también apoyando las grandes instituciones culturales que existían algunas y otras se han ido creando, como este edificio que tengo a mis espaldas, el Museo Guggenheim, con el que colaboramos desde su apertura y que ha supuesto un revulsivo para Bilbao, para Vizcaya, para todo el País Vasco en general. Esforzo colectivo desde todas las partes, acercar la cultura y abrir la cultura a todas las personas. Yo diría que siga, como ha sido históricamente, con la cercanía que ha tenido con la sociedad, interesándose por los problemas que en cada momento y se ha ido adaptando. Que es que continúen aquellas cosas que de verdad sumen, de verdad importen y de verdad nos hagan ser una sociedad mejor. Yo diría que no cesara, que no cesara de empujar como está haciéndolo. Por todo ello creemos desde la humildad que el tiempo nos ha dado la razón. El tiempo ha permitido que la ilusión que teníamos en el 2013, saía hecho hoy realidad. Bebeka gizartekintzatik, bizkaitarren ametzak eta erronkak betetzeko lan egiten dugu egunero. Gracias por ver el video.